Ya regresamos, estamos muy contentos de nuevo. Dos entrevistas muy grandes el día de hoy. Un programa especial, habíamos dicho. Un programa especial para todos ustedes. Y ya estamos aquí en cabina con nuestra siguiente entrevista. Ellos son elenco y director de Joden Diamantes en Júpiter y Saturno. La preferida de acá. Sí, yo creo que es mi preferida. Tenemos a la señorita Carla Bourdais. ¿O cómo es? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Jonathan. Jonathan Persan. Persan, si es que luego lo pronuncié mal y lo acabo. Ah, perdón. Perdón. Y Daniel Cervantes. Aquí estamos, muchas gracias. Pues bienvenidos, sean chicos. Ya hemos platicado aquí. No ampliamente, pero sustancialmente. Sobre la micro obra que están presentando. Pero es que mejor que ustedes para platicarnos. ¿Qué nos espera en la sala once, verdad? La sala once de Microteatro México. Bienvenidos sean a Sin Explicación y adelante. Platíquenos. Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Evidentemente es un placer estar aquí. Y sobre todo, pues fue muy grato. Nosotros escuchamos las reseñas. Y nada, es muy bonito más bien verlo a partir de los ojos de quien lo recibe, más que de quien lo hace. Entonces fue muy grato escucharlos y estamos felices de estar aquí. Y la experiencia que pueden tener en la sala once de Lloven Diamantes en Júpiter y Saturno. Pues esa nos puede contar un poquito el director que está aquí con nosotros. Jonathan Persson. Muy bien. Correcto. Y ahorita los de Periscope también ya van a estar viendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues mira, creo que lo principal es que es una obra que habla del amor. Ok. Entonces creo que es un tema donde todos estaremos identificados de una u otra manera. Habla del amor en un mundo futuro y casi apocalíptico. No, entonces tenemos una tesis de que el ser humano seguirá amando de la misma forma, no importa las condiciones en las que esté. Así es. Pues sí, de eso habla, de eso habla. Yo sé que te encantó. Esa es la idea. Pero ustedes, pues como protagónicos, como esta pareja que se enfrenta a este choque de emociones y de recuerdos, ¿cómo abordan el texto y cómo logran esa conexión? Porque realmente yo creo que la esencia, parte del texto obviamente, es como la conexión que podemos ver ustedes como la pareja. Pues creo que en primer lugar lo más importante es que fue una obra que se hizo en familia. Todos los que estamos involucrados nos conocemos desde hace muchísimos años y nos amamos y somos familia. Entonces para empezar pues fue eso y que desde que se empezó se hizo con todo el amor del mundo. Bueno, para mí es eso, pero. No, definitivamente tiene que ver con eso. Y tiene que ver con que, pues con un capricho de un día en el que estábamos Carla y yo y dijimos tenemos que escribir, ¿no? Tenemos que escribir para microteatro. Ustedes escribían, te iba a preguntar, ¿de quién es el texto? El texto es... De nosotros. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Pues pero además John tiene una cafetería, antes tenía la cafetería de la escuela donde estudiamos actuación, entonces era nuestra base y algún día nos reencontramos ahí, Dan y yo, platicamos horas y de pronto dijimos, no y pues hay que escribir. ¿Y de qué escribimos? Pues de todo lo que acabamos de platicar. Todo lo que acabamos de hablar, por supuesto. Y John estaba en su cafetería, entonces él era el que nos escuchaba cómo íbamos escribiendo y... Sí, fue cómplice de todo el tiempo y bueno, pues se armó en familia desde el principio, ¿no? Y entonces sí, los oídos de lo que estábamos haciendo era Jonathan, desde ese momento dijo, yo quiero dirigir este texto. Y eso fue hace como año y medio. Eso fue hace ya. ¡Órale! Uy, entonces ya tiene un tiempo. Sí, tiene un rato. Y se había quedado olvidado. Lo teníamos archivado. Y entraron a la convocatoria de microteatro. Y entramos a la convocatoria por sueños y se quedaron. Y luego todo el montaje visual, toda la escenografía y todo este concepto, ¿entre ustedes también lo trabajaron? ¿Alguien se echó la mano? Sí, lo trabajamos. Bueno, primero nos enfrentamos a un texto un poco complicado, ¿no? Porque situara dos personas entre Júpiter y Saturno era ya de por sí difícil de abordar y de qué manera lo queríamos contar. Cuando lo volvimos a releer, como ellos dicen, ya tenía un tiempo escrito este texto. Y cuando lo volvimos a releer, a mí me parecía que era demasiado meloso ya, ¿no? Que ya solo era una historia de amor que no tenía, ¿no? Y queríamos como decir otras cosas aparte. O sea, un año después de haberlo escrito, ya había otras inquietudes también que queríamos tocar. Entonces empezamos como a diseñar dónde queríamos situar a estos personajes sin perder la esencia de la obra. ¿Qué crítica queríamos hacer también socialmente? Porque hay como varios momentos en los que era necesario decirle a la gente, mira cómo te regodeas de ver el amor o el sufrimiento de la gente, ¿no? Y eres un mero espectador que prefiere tomarse la selfie. Exactamente. Entonces, Héctor Bersunza y yo diseñamos el espacio como en la cabeza. Ah, ok. El aguacatito. El aguacatito nos ayudó a diseñar el espacio. Él fue el asistente de dirección y vestuarista de esta obra. Entonces diseñamos el espacio juntos y después hablamos con nuestro arquitecto escenógrafo, que es Alberto, le mandamos un saludo. Y él fue el que, o sea, le dije, esta es mi idea. Él dijo, ok, con esta idea yo te presento lo que se puede realizar. Excelente. Y el texto originalmente supongo que no estaba como concebido para microteatro. ¿Es más largo el texto? No, sí era para microteatro. Y de hecho, no tenía nada que ver cuando lo mandamos. Y ahora tampoco lo que mandamos. Le hablé yo un día en la noche a Daniel montando la temporada pasada. Estaba yo montando Prófugo y este... Ah, qué bonito. También nos gustó mucho Prófugo. Favorito. Y pues le dije, me acaba de decir Andrea que va a cerrar la convocatoria y mandé nuestro texto. Y no tenía nada que ver. Me dijo, pero si viene futuro, o sea, ¿por qué la mandaste ahorita? Ajá, sueños, exacto. Y creo que solo una vez se mencionaba la palabra sueños y ya luego le dimos un ajuste. Le dimos un ajuste, sin embargo, creo que termina siendo... Lo que tiene esta obra es que termina siendo un tema excesivamente universal. Sí. Entonces es chistoso como finalmente podría quedar en casi cualquier convocatoria de microteatro. Claro, podría entrar en Por Pasión, Por Ellas, Por Ellos. Exactamente. Lo que no se me ocurre ahora, salió la de Por Pan, no se me ocurre. Qué chido vamos a ver ahora en la temporada de Por Pan, pero bueno. Y para quien, nuevamente abordar como el tema, para quien no se ha acercado a microteatro, pues ¿por qué debe acercarse y por qué debe ir a sala 11? ¿Qué va a encontrar diferente en sala 11? Tenemos 13 salas. Tenemos, bueno, afortunados, afortunadamente no sé, porque de repente la gente nos va mucho por el cartel, si vamos a una careta conocida como nos fue el cartel. Pero entonces, dentro de este mar de ofertas, ¿qué tendría de particular? Yo ve diamantes. Bueno, de entrada ir a microteatro es toda una experiencia. Quien no lo conoce, tiene que conocerlo, por lo menos una vez en la vida. Y yo recomiendo leer la sinopsis antes de escoger la obra que quieren ver, siempre. Sí, más allá, exactamente, creo que más allá de irse con el cartel y con la finta de lo que se vende, pues de entrada, ¿cuáles son los gustos del espectador? Entonces, que lea la sinopsis, que están ahí en la entrada del microteatro, y de en eso basarse para ver las obras según el antojo, según lo que quieran ver. Hay algo que tiene microteatro es que aborda diferentes géneros, entonces así puedes encontrar una historia de terror, encuentras una historia de amor, encuentras un melodrama y encuentras lo que sea, ¿no? Sí, a mí particularmente me gusta porque creo que a la gente que está acostumbrada a ver teatro, pues es una gran ventaja y un plus y puede ver muchas cosas muy interesantes. Y a la gente que no acostumbra ir al teatro, normalmente siempre tienen un problema con, bueno, ¿y cuánto va a durar? Y no sé qué. Y me parece un gran acercamiento al teatro para todas esas personas. Es dinámico, es divertido, puedes ver de Chile, Mole y Pozole, la verdad es que es increíble. Y aparte hay un acercamiento, ¿no? Sí, y el contacto los tienes a menos de un metro de distancia los actores, lo cual está padrísimo. Y son, en resumen, son obras de 15 minutos para 15 espectadores, se da una función cada media hora de cada sala, ¿no? Entonces se organizan los horarios que están en una especie de pizarra y entonces el espectador arma su combo conforme a los horarios que pueda y que le acomode según las obras que quiera ver, ¿no? Claro, esa es como la ventaja de microteatro y lo que decías, mucha gente que no ha ido al teatro piensa que duran un buen de tiempo y la realidad es que microteatro es como esta plataforma de 15 minutos que es perfecta para que tengan su primera experiencia. Así es, exactamente. Y aparte con muy buenos textos. Y Jonathan, hablando un poquito sobre este acercamiento desde el punto de vista de crítica social, nos falta mencionar un personaje que es muy importante también. Sí, nuestro personaje era, que está interpretado por Florencia Güell, que es quien recibe a los espectadores y les explica cómo está funcionando este universo al que entran, ¿no? Creo que ahora que decías, ¿qué tiene la Sala 11 que no tengan las demás? Tiene, creo que si la gente se ha enamorado o ha tenido una pérdida, amorosa, tiene que ir a la Sala 11. Y es, vamos, el tema que se aborda más allá o más profundamente sobre el amor tiene que ver con la imposibilidad, tiene que ver con la comunicación, tanto el exceso de comunicación como la falta de comunicación, como la falta de coincidencia, ¿no? En los momentos en donde simplemente queremos lo mismo y no nos estamos comunicando. Y eso es universal, eso es todo el tiempo, en todos lados, con todo tipo de relaciones. Evidentemente se acentúa en las relaciones amorosas. Miedos, inseguridades. Miedos, inseguridades, dudas, constantes, encuentros y desencuentros que se viven en 15 minutos detrás de un vidrio en una vitrina. Y eso es lo que tiene especial esta obra. Cuando a mí Jonathan me mandó un mensaje y me dijo, tienes que ver este video porque tengo pensado, ¿no? Tengo desde la concepción del director. Ya vi de qué va y cómo quiero que la gente vea esto. Y cuando vi dicho video me di cuenta que nos quería detrás de un cristal en una especie de cámara acentuando el bollerismo de la gente, exhibiendo justamente el desencuentro, la imposibilidad y el desamor y el amor apasionado a partir del regocijo de los que lo ven más que de los que lo viven. Entonces me pareció increíble, me emocionó muchísimo. Y es toda una experiencia estar detrás del vidrio, Carla y yo. De pronto, la primera semana era una locura porque vivíamos de verdad un poco el encierro. Sí estás como en cautiverio, la verdad. Se siente el cautiverio. Y es muy interesante porque eso es lo que van a ver en la sala 11. Van a ver a dos personajes en cautiverio. Y a mí me gustó mucho la sinopsis que tú hiciste, efectivamente. Deberías dedicarte a esa sinopsis. ¿Verdad que sí? Que lo contoten para hacer sinopsis. Bueno, que lo piense más bien quien lo pudiera contratar. Y me gusta, me gusta decirlo por ahí, que son dos personajes, Europa y Pollux, que fueron desterrados de la tierra por querer cambiar al mundo con su amor. Así fue. La lágrima, Remy. Pero antes de que nos empezamos a cortar las venas, tenemos promociones para este fin de semana de enamorados. Antes de pasar como a las sorpresas que nos traen, hay como precios especiales, creo, ¿no? Sí, ayer y hoy está 50 pesos el boleto. 50 pesos el boleto, por ahora. El 14 es 3 por 2. Ok. Y mañana hay agua de enamorados totalmente gratuito y happy hour de 8 a 9, creo. De 8 a 9. Agua de enamorados. Ay, andan con todo, chicos. Todo. Es que luego volverán. Pero todo eso es de parte del microteatro. Sí, porque prepárenos, me juro que hay luego extraños, pero tan chicos. Pero que tan rico. Sí, muy buenos. Agua de enamorados. Agua de enamorados. Agua de enamorados. Agua de enamorados con tequila, según dicen las malas lenguas. Sí, algo así. Me imagino que le echó naranja y cítricos al tequila y bueno, sabía, está rico. Para que vayan con más emoción a las a la once. Sí. Para que lo vivan bien. Y ahora sí nos traen algunas sorpresitas. Sí. Tenemos sorpresas que tenemos. Varios pases dobles de distintas obras con la condición que se compre un boleto y entonces les será otorgado un pase doble. Ahí está. Para una de estas obras. Eso nunca se ha visto en Sin Explicaciones. Nos vienen a platicar, pero microteatro nunca nos da nada. Si ustedes quieren los primeros que les contesten en Twitter o yo qué sé, ustedes deciden. Tenemos dos pases dobles para Lleven Diamantes en Júpiter y Saturno. Ok. Para que vayan con alguien. Dos pases dobles para Motel Malapata y dos pases dobles para Todo por Maril. Ok. Entonces, la única condición es que compren un boleto. Ya sea un boleto o un combo o lo que ustedes quieran ver. Para cualquier otra obra y entonces para esa obra tendrán un pase doble. Exacto. Entonces, digamos que podría ir una pareja y tienen un pase doble para la otra pareja. No, digamos, yo voy con John y entonces digo, ¿qué queremos ver? Ah, Motel Malapata y nos ganamos nuestro pase doble para Lleven Diamantes. Entonces, compro mi boleto de Motel Malapata y me seré otorgado de Lleven Diamantes. Ah, ok. Mi boleto de insomnio o de residuos tóxicos o lo que quieran ver. Ahí está, ahí está. Ya lo explicó. Perfecto. Ya nos queda clarísimo entonces. Entonces, quien lo quiera, pues ya sea los que estén viendo en Periscope. Si están viendo en Periscope un pantallazo y el tuit. Yo quiero mi pase doble para ya sea Lleven Diamantes, Motel Malapata que está divertidísima. O todo por Mairin. O todo por Mairin que nos falta ver. La condición es que es solo por este fin de semana. Ah, ok. Ah, solo el fin de semana. Yo pensé que era únicamente para hoy. No, es el fin de semana. El día que sea, que sea de este fin de semana. Ya sea hoy, sábado o domingo. Ahí está. Periscope o los que nos estén escuchando por Facebook o por Twitter. Nada más que nos digan yo y quiero para tal obra. Y ya saben, nada más comprar un boleto para la otra, ya pueden chutarse. Para la que ustedes quieran. Alguna. Exacto, hay muy buenas opciones. Esta temporada está. Qué bonito fin. Combo, lo que se les antoje. Pueden pasar su 14 de febrero. Sí, vayan. En microteatro. Armen un combo. Por lo menos un combo de tres, ¿no? Para que valga la pena. Y la cuarta ya fue gratis. Por lo menos el combo de tres. Sí, súper chido. Ahí está. Pues ya, no podemos pedir más. No tienen pretexto. Aplíquense. Pues antes de cerrar esta entrevista, ¿algo más que quieran compartir, que quieran agregar? Pues nada, de entrada es importante decir que nuestra red social es arroba micro diamantes para que nos sigan, para que también tuiten ahí. Si escogieron esta obra también nos pueden arrobar. Y nada, de verdad, sé que la van a pasar bien, tanto en nuestra sala como en la experiencia de microteatro. Así es. Carla. Pues, no, nada. Que vengan porque está increíble, que ofrecen mucho, que hay micro para los niños, hay micro debut que se acaba de abrir. Hay muchísimas opciones, entonces, que se animen a venir, no está tan lejos como uno lo piensa, ya que uno está allá, está increíble. Y además por allá no va a haber ningún conflicto con esto del papá, entonces. Ah, es muy importante. Nos van a convencer. Es una buena zona para estar, entonces pueden ir. Punto estratégico para evitar todo el caos. Para evitar el caos. La vista de sus sentidos. Y pues recordarles los horarios para la gente que nunca ha visitado microteatro. El microteatro está jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y viernes a partir de las ocho y media. Sábados a partir de las siete y domingos a partir de las seis. Y lo padre es que hay una función cada media hora. Hay seis funciones por día, entonces tampoco hay tanto pretexto para ya no llegue a las seis, llega a seis y media. Y hay sesión golfa que empieza una hora más tarde y por lo tanto termina una hora más tarde. Ustedes son central, ¿no? Nosotros somos horario central. Y tuve la oportunidad de ver Microteatro Infantil de esta temporada. Está increíble. Y vale muchísimo la pena. Claudia Lizaldi está por ahí en alguna, ¿no? Sí, está produciendo. Luces de colores. Con Alejandra Bogue que está actuando de la abuela y está preciosa. Está increíble. La verdad, las tres obras están. Hay otra que se llama...